Para el rector de la UCR, el Plan Nacional de Gastronomía Sostenible y Saludable destaca valores que la UCR ha promovido desde diferentes unidades académicas y áreas del conocimiento. Entre ellos, el rescate de las tradiciones culinarias como una forma de preservar la cultura, los estudios sobre el empleo de productos locales y nativos, la protección de métodos agropecuarios para la obtención de alimentos y las mejoras que puedan hacerse para procurar la sostenibilidad ambiental, entre muchos otros. Al unirse al Plan Nacional de Gastronomía Sostenible y Saludable, Jensen aseguró que la UCR es una institución comprometida en formar parte del esfuerzo colectivo y participativo para la salvaguarda de la cocina tradicional costarricense como parte del patrimonio cultural y como base para garantizar la seguridad alimentaria y nutricional. El director del Instituto de Biodiversidad, INBIO, Randall García Víquez, destacó también que hace cinco años comenzaron a hablar de sostenibilidad alrededor de la cocina costarricense y se hicieron encadenamientos importantes con el Instituto Nacional de Turismo, el Ministerio de Agricultura y Ganadería y la Escuela de Nutrición de la Universidad de Costa Rica. Citó que como avance en esta materia, se efectuó una investigación que reveló que existen 800 plantas silvestres que se comen y eso es un gran potencial para un país como el nuestro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!